¡Adiós! 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 Yo estoy desprendiendo el tiempo Me quito un poco el viento Es hora de que me vieron feliz y no despierto Es que yo sí, y tú sí Ay, me quito, puedes ser feliz, esto no me gusta Es que yo sí, y tú sí Ay, me quito, puedes ser feliz, esto no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando Todos me estaban cantando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sí, y tú sí Ay, me quito, puedes ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sí, y tú sí Ay, me quito, puedes ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Porque todo me sabe Por las calles que me gustas Por las acciones que me gustas Pero yo sí, y tú sí, y tú sí Ay, me quito, puedes ser feliz, esto no me gusta ¡Ay, me quito! ¡Ay, me quito, puedes ser feliz! ¡Ay, me quito, puedes ser feliz! Y con las vidas me la cuide Patrimos como tú